Carlos Salazar, miembro de la Coalición Sindical. Carlos Salazar de la Coalición Sindical Nacional, acompañado de la vanguardia de la lucha sindical y gremial, como son los sectores de jubilados, el sector municipal, el sector público, el sector de educación, el sector salud, el sector universitario y el sector judicial. Debido a la protesta del 29 de enero, frente a la sede principal del Ministerio del Trabajo, se acordó con el patrón de su despacho de que las bases del movimiento sindical y gremial venezolano y de las relaciones de jubilados vamos a ingresar un petitorio nacional sobre resolución de conflictos. No un petitorio nacional para que lo engaveten y lo metan debajo de la mesa. Un petitorio nacional para que solucionen los conflictos laborales, sindicales y gremiales en el país. ¿Cuáles son esos conflictos laborales, sindicales y gremiales en el país? La pensión en primer lugar. El salario en primer lugar. El porqué desde hace 23 años, tanto este gobierno como el anterior, no ha concertado un salario de acuerdo al artículo 91 de la Constitución. Lo hacen unilateralmente. Fíjense que hoy, con la compensión que quieren hacer de los bonos de 46 bolívares y de 15,40, ese salario queda dos bolívares diarios. Esa pensión quedaría en dos bolívares diarios. ¿Qué hace un pensionado y un trabajo con dos bolívares diarios? Pagar un pasaje. Pero no alimenta a su familia. Entonces, ¿qué son masquillajes? Este grupo que representa las bases de la lucha y de la tragedia venezolana que sufrimos, va a representar y va a ingresar ese petitorio que se compone de algunos puntos prioritarios, como la pensión en primer lugar y el salario. Por supuesto, la restitución de las situaciones jurídicas infringidas que este gobierno violó. ¿Como cuál es? Como la libertad sindical. Como que devuelva las sedes sindicales. Ustedes dirán, pero una sede sindical no significa una prioridad. Sí significa prioridad para los trabajadores venezolanos, porque es donde se organizan los trabajadores venezolanos, como Fetra Miranda, que se la quitaron, como parte de Fretra Táchira, que la quitaron, como los clubes turísticos de los trabajadores que estaban en Río Chico, que hasta la tubería se la llevaron. Por el otro lado, el reenganche de más de 3.000 trabajadores que fueron despedidos de la administración pública y de muchos dirigentes sindicales que fueron enajenados, inclusive en su sed, sacados por la policía o sacados por la Guardia Nacional. Por otro lado, la libertad de más de 150 trabajadores que protestaron por salario, que protestaron por condiciones de trabajo, que protestaron por la libertad sindical en Venezuela. Aparte de esto, la cantidad de empresas que estatizaron, que hoy nos han empobrecido al país y que antes producían. Parte de estos elementos van a ser parte de ese petitorio nacional y que este petitorio nacional va a ser discutido por las regiones del país para concertar un petitorio con fuerza y lucharlo en la calle. Sepa trabajador venezolano, sepa jubilado y pensionado, llama de casa y los hermanos que nos escuchan por todos estos medios digitales y medios de comunicación nacional. Que esta vanguardia de base que usted está viendo aquí en la sede del patrimonio más grande que han tenido los trabajadores venezolanos, vamos a luchar este petitorio en la calle porque Venezuela no se va a seguir teniendo la sede. Pero Venezuela no se va a seguir muriendo de hambre. Es insuficiente lo que este gobierno le da a los venezolanos, sobre todo a sus trabajadores pensionados.